La identificación de prácticas que puedan utilizarse para mejorar el clima de inversión en América Latina y el Caribe es uno de los objetivos de la conferencia que realiza el Grupo del Banco Mundial y el Gobierno Nacional. El ministro de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, destacó que cree firmemente en que espacios como estos que aumentan la capacidad de hacer cambios positivos y sostenidos en la calidad de vida para el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para Eduardo Dutari. Para la Opinión Panamá. Para la Opinión Panamá. Para la Opinión Panamá.